Luego de un trabajo investigativo liderado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, ha dejado en evidencia a una red que estaría involucrada en el desvío de sustancias químicas para abastecer a narcotraficantes. Esta red, según las autoridades, con documentación falsa movilizaba en los insumos, centrando camiones y vehículos cisterna desde Barranca Bermeja hasta laboratorios clandestinos de producción de clorhidrato de cocaína. Hay evidencia de que esta red hurtaba precursores mediante la perforación de oleoductos en el Magdalena Medio. El cabecilla de esta organización sería Javier Toro Valencia, alias El Mono.